Buenos días, bienvenido a la comparecencia habitual que celebramos tras la reunión del Consejo de Gobierno. En esta ocasión la celebrada en el día de hoy. Los acuerdos adoptados han sido los siguientes, empezando por la Consejería de Fomento y Turismo. Ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno dos expedientes relacionados con disciplina urbanística que ordena la demolición de unas obras que son incompatibles con la legalidad urbanística, en concreto en las calles Carlos, Villón, Egea, en la zona de Sarchal y en polígono Virgen de África, estableciéndose que los propietarios, en el caso de que no lo ejecutaran y transcurrido el plazo establecido, se ordenaría la demolición subsidiaria, cargándole posteriormente a dichos propietarios el coste de las actuaciones que se estiman en 14.000 y 2.000 euros, respectivamente. Además, como es habitual y como es preceptivo también, se procede a incoar los expedientes sancionadores por las infracciones urbanísticas correspondientes. Por parte de la Consejería de Educación y Cultura, se ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno la convocatoria para la convocatoria para la concesión de subvenciones en concurrencia competitiva para la comunidad islámica durante este año 2023 y por importe de 60.000 euros. De igual manera, la Consejería de Educación y Cultura ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno el convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que regulará la adhesión de la ciudad a la Red Andaluza de Teatros Públicos. La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales está ejecutando el programa Red Andaluza de Teatros Públicos, que consiste en la colaboración de dicha agencia con los ayuntamientos andaluces titulares de espacios escénicos, con el fin de llevar a cabo de manera conjunta la programación de compañías de teatro, de danza, circo y formaciones musicales andaluzas, contribuyendo de esa manera al desarrollo del tejido empresarial, principalmente andaluz, de las artes escénicas y la música, con especial incidencia en espectáculo dirigido a la población infantil y juvenil a través del programa Becedaria. La Ciudad Autónoma, a través del Teatro Auditorio Rebellín, participará en el desarrollo y programación de dichas actividades culturales en el marco de Andalucía y de ahí la formalización de este convenio, al que la ciudad aportará 10.000 euros. Y también la Consejería de Educación y Cultura ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno la convocatoria para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a los colegios públicos de la ciudad para pequeñas reparaciones y mantenimiento, que se regirán por las bases reguladoras publicadas en el BOCE, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta, extraordinario, del pasado 27 de diciembre de 2022. Por parte de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, se ha elevado la aprobación del gasto en horas extraordinarias de los meses de octubre, noviembre y diciembre del pasado año y otras que habían quedado de meses anteriores aún abonados a diferentes servicios de la ciudad y por cuantía de 241.210 euros. Estos son los acuerdos que se han llevado al Consejo de Gobierno en el día de hoy. Y el Gobierno también ha abordado otros asuntos que ahora les indico. El Gobierno muestra su pesar y la condolencia por el terremoto ocurrido en Turquía y anuncia que la ciudad va a contribuir con una ayuda de colaboración y desarrollo con un importe de 50.000 euros. Se encarga la Consejería de Presidencia, la vicepresidenta primera y la Consejería de Presidencia, en formalizar esta ayuda, que posteriormente será abonado por parte de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública. De otro lado, también quiero indicarles que el Gobierno de la ciudad está muy interesado en la resolución rápida de la problemática del suministro de bombonas de butano con el presidente de la ciudad realizando gestiones con la empresa privada que gestiona este suministro para que el mismo sea suficiente para cubrir en todo momento la demanda de la ciudad. De ello se ha derivado que en el día de hoy la empresa prevé tratar este asunto en una reunión interna. También, en relación con el asunto de la bonificación a las potas de la seguridad social, el presidente de la ciudad está en contacto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y realizando las gestiones pertinentes con el equipo del ministro Escrivá. Se está también en permanente contacto con los empresarios de la ciudad, Cámara y Confederación, con los sindicatos también, y se va a promover para la semana próxima una reunión de la Mesa para el Diálogo Social que trate este asunto también al respecto. Y estos son, por tanto, los asuntos y acuerdos que se han adoptado en el día de hoy en el Consejo de Gobierno y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran formularme. Bien, pues si no hay nada, muchas gracias y buenos días a todos.